La ciudad de asombro, mi lugar tan de ser A cuatro horas de sol Me encuentro en este lugar No me has dejado salir Encerrado en tu disfraz En la guitarra vas a llorar Si no se sube el dolor No hay nada que pueda ser Que es un miedo en tu corazón A cuatro horas de sol Me encuentro en tu habitación Tu vida es un corbellino Se lleva toda razón Guitarra vas a llorar Si no se sube el dolor No hay nada que pueda ser Cuando en tu pecho yo estoy Agua En tu mar de caricias me sumerjo Aire Y me dejo llevar por tu jadeo Tierra Me atravesa hacia el centro de tu magma Fuego Me quemas en la forma en que lo haces A cuatro horas del sol Puede que algún amigo O alguna luna que fue Me vengan a rescatar Guitarra vas a llorar La barra creo que también Hay algo que puedo hacer Tocar y amarte después Agua En tu mar de caricias me sumerjo Aire Y me dejo llevar por tu jadeo Tierra Me atravesa hacia el centro de tu magma Fuego Me quemas en la forma en que lo haces A cuatro horas del sol Puede que algún amigo O alguna luna que fue Me vengan a rescatar Guitarra vas a llorar La barra creo que también Hay algo que puedo hacer Tocar y amarte después En tu mar deista Gracias.